En este video voy a indicar cómo trabajar con un sistema de lecciones programadas por días. Para eso voy a utilizar el curso WooCommerce con el que estamos trabajando y también voy a utilizar sus tres lecciones. Vamos a ingresar al panel de administración, bajamos, en LMS seleccionamos lecciones. Aquí están las tres lecciones del curso WooCommerce con el que estamos trabajando. Voy a editar la primera lección, bajamos hacia las configuraciones de la lección y aquí vamos a utilizar este campo. Esta opción nos permite hacer visible la lección en el número de días que nosotros establezcamos en esta casilla, después de que el alumno tome el curso al cual pertenece esta lección. Para el ejemplo voy a colocar cinco días, es decir, esta lección estará disponible para el alumno cinco días después de que él se inscriba en dicho curso. Vamos a actualizar para poder revisar los cambios. Para eso he creado esta cuenta y vamos a tomar el curso WooCommerce con el que estamos trabajando. Entonces vamos a iniciar este curso, bajamos, como vemos aquí nos aparece la fecha en la cual esta lección estará disponible para el alumno. Como vemos cinco días a partir de hoy, que será el 20 de noviembre del 2016. De esta manera podemos programar todas las lecciones para que se muestren en días específicos. Voy a editar la siguiente lección y a esta lección voy a colocar que se muestre tres días después de que el alumno haya tomado el curso. Actualizamos, revisamos nuevamente el curso y como vemos de igual manera, nos aparece la fecha en la cual esta lección estará visible para este alumno. Vamos a tratar de mirar la lección, como podemos ver no podemos acceder a la lección y nos muestra la fecha en la que esta lección se activará. Gracias, continúe con el siguiente video de este mismo módulo en el cual explicaré cómo crear un sistema de lecciones programado por fechas.